¡No, perro! ¡Deja de molestar! ¡Esto sí que me va a cansar! ¡Deténteme! ¡Tienes que soltar! ¡La mochila vas a maltratar! ¡Al fin la mochila ha soltado! ¡Pero la mochila ha destrozado! ¡Todas las cosas están cayendo! ¡Mi mochila está resplandeciendo! ¡A la escuela sí no puedo llegar! ¡Nada de dinero he encontrado! ¡Muy triste, a casa he regresado! ¡Como el dinero va a faltar, una nueva mochila voy a fabricar! ¡Con cuidado debo trabajar! ¡De otra forma me puedo lastimar! ¡La mochila ya ha quedado! ¡Gracias! ¡Papá me ha encantado! ¡Mi mochila es hermosa! ¡En cambio esa es horrorosa! ¡Ahora mi mochila voy a tomar! ¡En un columpio se va a transformar! ¡Esta nos va a impresionar! ¡Con la leoncita vamos a jugar! ¡No me importan! ¡Se pueden marchar! ¡Pero no les voy a dejar entrar! ¡Mi mochila de nuevo voy a desdoblar! ¡Una casa para todas voy a crear! ¡Esta casa es de verdad maravillosa! ¡Y la comida está deliciosa! ¡Una manzana me van a aventar! ¡Y a la casa no me dejaron entrar! ¡Ahora la lluvia ha empezado! ¡Pero el paraguas se ha activado! ¡Esta lluvia me va a molestar! ¡Me ahogo! ¡Alguien me debe salvar! ¡Mi mochila voy a desplegar! ¡En un bote se va a transformar! ¡Sube! ¡Te voy a ayudar! ¡Esta chocolate voy a devorar! ¡Pero algo inesperado va a pasar! ¡Ah! ¡Una zanahoria he mordido! ¡Sí! ¡En mi trampa has caído! ¡Esto sí que me va a enojar! ¡Esta paleta voy a disfrutar! ¡Pero mamá me la va a quitar! ¡La paleta me voy a acabar! ¿Qué es lo que estoy viendo? ¡Fundas para teléfono están vendiendo! ¡Una gran idea se me ha ocurrido! ¡La funda de chocolate he conseguido! ¡Ese chocolate no puedes comer! ¡Sólo es una funda! ¡No lo puedo creer! ¡Ahora mi plan voy a continuar! ¡Esta barra de chocolate podré usar! ¡Mi hijo por teléfono está hablando! ¡Ahora el chocolate estoy devorando! ¡Bueno, todavía debo cocinar! ¡Pero la llave se va a quebrar! ¡Mi celular no va a funcionar! ¡Hijo, tu celular me debes prestar! ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¡No se preocupen! ¡Lo voy a arreglar! ¡Esta llave tengo que apretar! ¡Y yo el piso tendré que limpiar! ¡De un cien pies estoy escapando! ¡A máxima velocidad manejando! ¡Una rampa! ¡Estoy emocionado! ¡Ahora he quedado atrapado! ¡Como un topo cavaré y bajo tierra exploraré! ¡Veloz voy a viajar hasta que llego a un extraño lugar! ¡Creo que debo escapar o el cien pies me va a atrapar! ¡El cien pies se ha asustado! ¡Ese insecto me ha salvado! ¡Este insecto extraño parece no hacer daño! ¡Muy fuerte va a chocar! ¡Croo que al agua lo debo llevar! ¡Ahora lo agarraré y con él viajaré! ¡Las profundidades exploramos! ¡Por fin al lago llegamos! ¡Al agua lo voy a aventar para que feliz pueda jugar! ¡Pequeño león eres mi mejor amigo! ¡Deberías jugar conmigo! ¡Claro! ¡Eso sería grandioso! ¡Te he atrapado león fastidioso! ¡Una ola gigante haré! ¡Y muy lejos a este cien de aire! ¡Ya no nos va a molestar! ¡Y todo el día podremos jugar! ¡La bomba de petróleo está trabajando! ¡¿Por qué la tierra está temblando?! ¡La bomba cae con un estruendo! ¡Ahora el petróleo está saliendo! ¿Cómo taparemos ese chorro? ¡Mira hacia allá, cachorro! ¡Rápido! ¡Hay que trabajar! ¡Este derrame debemos tapar! ¡Bajo tierra vamos a taladrar hasta el petróleo encontrar! ¡Un monstruo rocoso! ¡Esto es asombroso! ¡Esta piedra vamos a mover y así el derrame detener! ¡La presión está aumentando! ¡Y la piedra sale volando! ¡Bueno, eso no ha durado! ¡Y nuestro taladro está destrozado! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Con esto tu taladro podrán componer! ¡Ya pueden taladrar! ¡Ahora a continuar! ¡Taladramos y taladramos, una gran serpiente creamos! ¡A la superficie regresamos! ¡Para la siguiente parte nos preparamos! ¡Con toda mi fuerza voy a golpear! ¡Espero que esto pueda funcionar! ¡Gracias, monstruo rocoso! ¡Esto ha sido grandioso! ¡Tres camiones van a pasar! ¡Oh no! ¡¿Cómo podremos atravesar?! ¡Ya sé cómo lo solucionaremos! ¡En la montaña un túnel haremos! ¡León, te vas a equivocar! ¡No me puedes taladrar! ¡Si pueden por favor parar, yo los ayudaré a cruzar! ¡De tus manos al piso hemos pasado! ¡Así es como hemos cruzado! ¡Uno, dos, tres, los camiones moveré! ¡Felices nuestro camino continuamos! ¡Pero un problema encontramos! ¡Por aquí con cuidado bajaré! ¡Para pasar un puente construiré! ¡Felizmente estoy construyendo! ¡Y el dinosaurio está durmiendo! ¡El ruido me va a despertar! ¡Creo que algo voy a tomar! ¡Todo el juego me voy a acabar! ¡Y de rojo me va a pintar! ¡Mucha sed estoy teniendo! ¡Ahora el amarillo estoy bebiendo! ¡El jugo se va a acabar! ¡Lo tengo que parar! ¡Silencio! ¡Ruido no deben hacer! ¡Al dinosaurio van a adormecer! ¡Ahora que está adormitando nuestro camino iremos continuando! ¡Ahora al fin podremos pasar! ¡Gracias jefe por ayudar! ¡A la fábrica vamos llegando! ¡Y los camiones vamos conectando! ¡El jugo ahora ha salido! ¡Nuestra misión hemos cumplido! ¡En Australia estamos surfeando! ¡Esto nos está fascinando! ¡A tierra por fin estamos llegando! ¡Contra un puesto estamos chocando! ¡Un hot dog vamos a querer! ¡Ahora nos sentamos a comer! ¡Ahora ya está anocheciendo! ¡Tranquilos estamos durmiendo! ¡Hijo, al fin te voy a encontrar! ¡Súbenos! ¡Tenemos que marchar! ¡Pero ahora no puedo saltar! ¡Creo que me voy a marear! ¡Una gran idea se me ha ocurrido! ¡Miren esta mochila he traído! ¡Ahora si a casa podremos regresar! ¡Pero esta mochila no puedo levantar! ¡Oh oh! ¡Esta carriola pueden utilizar! ¡Al fin a casa se podrán transportar! ¡La tabla meteré! ¡Ahora yo entraré! ¡Interesante idea lo intentaré! ¡Qué turbulento no me ha gustado! ¡Ahora en el suelo he terminado! ¡Pero un gran plan he ideado! ¡Las ruedas de la carriola he quitado! ¡Ahora las ruedas voy a juntar! ¡Con ellas un resorte voy a fabricar! ¡Genial! ¡De nuevo vamos a tratar! ¡Es perfecto! ¡Al fin va a funcionar! ¡Una rica bebida voy a tomar! ¡Antes yo me lo voy a acabar! ¡A mi bebida voy a regresar! ¡Alguien se la acabó! ¡Nada va a quedar! ¡Así que tú eres quien hay que culpar! ¡Ahora un juego vamos a jugar! ¡Estos vasos llenaré! ¡Mucho me divertiré! ¡En cada vaso una sorpresa pondré! ¡Ahora los cubriré! ¡Una caja voy a elegir! ¡De esta decisión me voy a arrepentir! ¡Ahora la caja roja he escogido! ¡Agua de pantano he bebido! ¡Lo siento, amigo! ¡Voy a ganar! ¡Las cajas voy a mover y girar! ¡Ahora el león va a empezar! ¡Esta bebida me está encantando! ¡Pero la oruga me está succionando! ¡Qué es lo que está pasando! ¡Esto no me está gustando! ¡Todos los vasos se van a acabar! ¡Y su eructo el cuarto va a llenar! ¡Delicioso! ¡Me ha encantado jugar! ¡Ahora debo escapar! ¡Creo que hemos empatado! ¡Al menos esto tiene popote integrado! ¡Delicioso! ¡Deliciosa comida voy a preparar! ¡Pero la mermelada se va a acabar! ¡La última gota voy a agarrar! ¡Pequeño orco, podrías parar! ¡Lo último del frasco sacaré! ¡No está bueno! ¡No lo comeré! ¡Hola, león! ¡No te quiero molestar! ¡Pero algo nos podrías entregar! ¡Claro! ¡No me tardaré! ¡Un poco de fruta recogeré! ¡O al menos lo voy a intentar! ¡Las manzanas no puedo alcanzar! ¡Patearé este árbol! ¡Me ha desesperado! ¡Wow! ¡Eso ha funcionado! ¡Ya sé qué haré! ¡A mi tren unos zapatos le pondré! ¡Ahora tengo una máquina de patear! ¡Ahora mi misión voy a completar! ¡Mi tren pateador no se detendrá y toda la fruta caerá! ¡Ahora regresaré y al pequeño horno se la daré! ¡Agregamos un poco de calor para una botana con mucho sabor! ¡La jalea de cereza agregamos! ¡Los otros sabores también probamos! ¡Ahora lo voy a enrollar! ¡Más sabor voy a necesitar! ¡Me dejarás intentar! ¡Mucha jalea voy a untar! ¡Este rollo se ve delicioso! ¡Ahora lo comeré gustoso! ¡Mmm! ¡Qué sabroso! ¡Algo quiero cocinar! ¡Tengo ganas de hornear! ¡Unos croissants he encontrado! ¡Gusta lo que se me ha antojado! ¡Qué es esto! ¡No me ha gustado! ¡Ahora estoy atrapado! ¡Pequeño horco! ¡Debes esperar! ¡Primero los tengo que hornear! ¡El león algo está tramando! ¡Me pregunto qué estará creando! ¡Una máquina he construido! ¡Ahora un poco de agua he añadido! ¡Ahora que la he terminado de armar les enseñaré cómo va a funcionar! ¡Esta deliciosa fruta voy a cocinar! ¡Ahora la máquina la voy a enviar! ¡La máquina va a girar y girar! ¡Y unas perlas de fruta va a crear! ¡A la masa las agregamos! ¡Con cuidado las espolvoreamos! ¡Escalaré para comer! ¡Estoy atrapada! ¡No puede ser! ¡En el horno no quiero terminar! ¡Alguien me tiene que ayudar! ¡Mi trasero se va a quemar! ¡Mucha agua voy a necesitar! ¡En la cubeta te meteré! ¡Ahora la comida hornearé! ¡Deliciosos van a quedar! ¡Orco, tienes que esperar! ¡Este ventilador lo va a enfriar! ¡Y pronto lo podrás devorar! ¡La comida saludable es deliciosa! ¡Gracias por esta botana maravillosa!